Buenas tardes, gracias a la mesa por concederme la voz. Buenas tardes a mis compañeras y compañeros diputados. El tema de la reelección de magistrados del Poder Judicial es un tema importantísimo. Por eso mismo, compañeras y compañeras, quiero decirles que qué bueno que hemos atendido esta convocatoria, aunque sea a última hora, dictada seguramente por la emergencia, por la necesidad de evitar un conflicto con el Poder Judicial, con las magistradas que podrían resultar afectadas en sus derechos por una lamentable cadena de errores o por las omisiones cometidas, no sé si por las comisiones o por el Poder Legislativo. Las magistradas supernumerarias Mariana Dávila Werner y Adriana Cárdenas Aguilar, en cumplimiento a los procedimientos establecidos para estos casos, anunciaron ante el Poder Judicial su intención de reelegirse conforme a su derecho y dicha intención fue avalada y comunicada a esta legislatura por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Antonio León Ruiz, de modo que todo debería de haber marchado fluidamente sin problema alguno. Este tema fue atendido desde el 23 de agosto por la Comisión Permanente y en esa misma fecha turnada a la Comisión de Justicia correspondiente. Pero estamos hoy aquí tan apresuradamente porque no hubo tal fluidez, sino que más bien el procedimiento se demoró injustificadamente y hasta podría ser que hayan pesado viejas revanchas y adjetivos entre la administración actual y la anterior, porque no se entiende la razón por la cual estamos enredándonos con el Poder Judicial a causa de un procedimiento estándar y meramente protocolario. No se entiende por qué esperamos hasta este último momento cuando pudimos haberlo hecho con anticipación y no improvisar esta sesión con los riesgos de no haber reunido el coro, apenas somos 16 diputados. Tampoco se entiende por qué las magistradas han sido sometidas a una especie de comparecencia como si fueran aspirantes o parte de una terna en concurso. Y en suma no se entiende por qué este proceso se ha llevado de una manera tan inusual como si se tratara de asuntos personales o como si hubiera una línea marcada. Y esto lo digo porque tengo grandes recuerdos de hace algunos años cuando Joaquín Hendrix, entonces gobernador del Estado, decidió sacar del Poder Judicial a la magistrada Lisbeth Zong, tan solo por cuestiones personales, por intereses muy particulares de aquel gobernador. Y aunque falló en sus intenciones ilegítimas, terminó por involucrar a la legislatura. Aunque en esa ocasión, afortunadamente, quienes integrábamos la bancada opositora, decidimos no prestarnos a ese juego sucio, tan propio de gobiernos que se sienten todopoderosos y sienten que pueden pasar por encima de la Constitución y de la división de poderes consagrado en ella. Fue una pena y una actuación indigna en esos días y encuentro que esto podría ser algo mucho muy parecido. Espero, y lo digo con toda sinceridad, por el bien de esta legislatura, que estemos a tiempo de enmendar los errores cometidos, la torpeza con la que se ha manejado esto, y prefiero decir torpeza para no pensar con otras intenciones malsanas. Espero que estemos a tiempo de saldar el asunto con el Poder Judicial, sin mayor perjuicio de nuestras relaciones y sin sospechas de juego sucio. Es cuanto.